¡Suscríbete al canal! ¡Basta! Me lo compré y lo probé un poquito para jugarlo por encima y nada, quiero jugarlo con vosotros Los más veteranos del canal recordaréis una serie que subí hace tiempo que se llamaba Great Hero Beard ¿Vale? Que es uno de estos juegos que casi que se juegan solos, simplemente tú tienes que influir en las habilidades En el equipamiento que le pones al personaje y tal, y él de resto, él hace todo, ¿vale? Lucha contra los enemigos solos y tal, y lo bueno es que la progresión depende también un poquito de ti Llegas a un punto en el que no puedes derrotar a los enemigos y tienes que volver atrás, entrenar, entrenar, entrenar Y para poder derrotarle y seguir avanzando, y está genial porque luego este juego para poder seguir progresando Tienes que hacer cosas como minijuegos que te suben la fuerza, la esquiva, la vitalidad Mola mucho, también consigues equipo y tal Ya lo veréis, está bastante divertido, ¿vale? Vamos a subir una serie entera para el canal, no sé hasta qué punto, me imagino que quizás hasta que me lo pase Si es que tiene final, no lo sé, supongo que sí Y nada, vamos a disfrutarlo juntos, ¿de acuerdo? Me recuerda mucho a Great Hero Beard Si no sabéis de qué juego hablo, buscadlo en el canal, ¿vale? Great Hero Beard ¿Cómo era? El gran héroe de la barba o algo así Está muy bien Eh... pelo... Vamos a ponerle algo rudo, ¿no? Este, que se pasa con Q Esto mola Sin boca, sin boca mola mucho más, ¿eh? Sin barba Accesorio tampoco Bueno, accesorio, espérate Nah, accesorio no Uy, vale Esto mola, ¿no? En plan... cyberpunk Tatuajes Buah, este mola, tío Este mola un montón, ¿eh? Pero porque tiene ese color grisáceo Es un poco feo, ¿no? Pelo, la barba Venga, en plan Goku ¿Eso es tu nombre? Jair No sé por qué tiene ese color grisáceo cenizo, tío Tierra, tierra, vista Es el Neverseen Aminorat, Aminorat Ponos a salvo Vale, creo que... Si, encallamos en una... En una pequeña isla Y aquí empezamos nuestra aventura, ¿vale? Este digamos que es el pueblo Donde hacemos las mejoras y todo eso Qué desastre ¿Estás vivo? ¡Eh, despierta! Hmm Más aventureros inútiles Never sent a la bienvenida, supongo Me llamo Serpupset Llámame Serpupset Si has acabado de estrellarte a nuestro puerto Ayuda un poco Tenemos unas alimañas al salir por la puerta Acaba con ellas No preguntes Esto es la aventura, ¿de acuerdo? Va por fases Y supongo que será muchísimo más largo Va por fase como si fuese en Mario, ¿sabes? Fase 1, 2, 3, ta, 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 ta Y claro, cada una es más difícil que la anterior Y para poder ir avanzando hay que volver atrás y entrenar Vuelve un montón Unas alimañas Ahí viene el sistema de combate, ¿vale? Un poquito Final Fantasy Es combate por turnos Hay 3 oleadas o 3 enemigos, ¿vale? Bueno, 3 oleadas de enemigos Y luego hay un jefe Hmm, parece que ahora mismo no puedes hacer nada Tranquilidad Ya vais a aprender movimientos chulos Esperemos El combate se desarrolla solo Aquí tenemos habilidades y tal que podemos ir usando Pero por ahora se desarrolla solo Galería, nuevo enemigo descubierto Te dan experiencia, te dan oro Pero aquí ya no puedo seguir avanzando ¿Vale? Porque el mosquito es más fuerte que yo Derrotado por un mosquito Pero si tenías al topo ese ¿Qué más da? Tienes falta de entrenamiento Vamos Ahora que te enseñan a entrenar, ¿vale? Aquí, campo de entrenamiento Luego está la taberna, el herrero y tal Entrenamiento Gente, podéis comprar el juego en Kingwing Si queréis, ¿vale? Está como a 13 pavos Está muy bien Con mi enlace de afiliado que os lo dejaré en la descripción Hmm, perdona Hace falta una buena reforma aquí Toma esos sulones Y repara el entrenamiento de melee Vale, vamos a reparar el entrenamiento de melee Y este es el entrenamiento Y esta es la forma que tenemos de levear ¿Vale? También subimos de nivel Y podemos, al subir de nivel Podemos darle fuerza y tal Pero para entrenar Es con estos desafíos Y molan mucho Mira, es como un pequeño minijuego Golpea en el momento adecuado Con WHD Vale Si lo haces bien Vas haciendo como combo Pero no es fácil, ¿eh? Os digo yo que no es fácil Va, con eso va a estar Ahora debería ser más fuerte Vale, ya está Entrenamos un poquito Hemos ganado algo de experiencia Especial Depende del tipo de arma usada Recarga, nueve turnos Nueva habilidad Vale Mira, te entrenan tan pronto Tampoco te pases Ahora, para entrenar más rápido Hay que mejorar el campamento Vale, puedes mejorar el campamento También con dinero Varias veces O las que nos deja el juego Ya no nos deja más Por ahora Mucho mejor No lo olvides Cuanto más mejores este campamento Más rápido entrenarás Ahora Vamos a trabajar Tu defensa de pagodilla Vale, tenemos la defensa Rango madera Bloquea manzanas Esto es otro minijuego, ¿vale? Haces así Bloqueas las manzanitas que te vengan Mola un montón Las estrellas que comérselas O dejar Bueno, comérselas Dejar que te golpeen Más bien Las estrellas Cuantas más cojas Pues más te sube el multiplicador Supongo Perfecto, ¿no? Con eso bastará de momento Un poquito más de defensa Subimos de nivel ¿Vale? Y aquí al subir de nivel Al subir de nivel Has obtenido unos cuantos puntos Para mejorar tu estado Gástalos en La melee La melee es el daño Tenemos 12 puntos Podemos mejorar Más adelante ya nos dejarán ¿Vale? Dar lo que queramos Pero por ahora Vamos a darle daño Ahora vamos a buscar Unas armas decentes Ahora hay que ir al herrero Esto es el tutorial Luego ya nos dejarán por libres Principiante Armas de principiante Espada, contundente Lanza, dagas, grande, bastón El equipo viable Mínimo para salir Hay que verte con una de esas Anda A ver, aquí Inventario Podemos darle lo que queramos Palo de camino Que nos da daño de soul magia Pero nos baja daño bloqueado Eh... Ah, mira Cada uno tiene un especial distinto Rayo de soul magia Por si queremos ser magos Endir Golpea a todos Puñalada Daño por dos Probabilidad de muerte Wow Sacudida Ataque gratis Debilitar Porra Conmoción Enturdimiento Corte doble Voy a darle esto El remo viejo Que le golpea a todos Aunque puedes equiparte El que quieres Mira, el bastón Es por si quieres ser mago Ah, a probar este Este le golpea a todos Has leído el remo Cómo no Genial El remo es de lo más sutil Venga, ha llegado el momento De la revancha Contra el poderoso mosquito Ja, ja, ja No sopres Hay que repetirlo todo Ahora tenemos un especial Por cierto Podemos bloquear ¿Vale? Si hacemos así Cuando nos vaya a atacar ¿Vale? Alzamos el arma Cuidado Que esto parece peligroso Mantén left mouse button Para bloquear su ataque Y reducir el daño recibido Tenemos solo dos bloqueos ¿Vale? Cada bloqueo requiere un tiempo de recarga ¿Veis que tengo dos? Entonces yo le ataco Y él cuando me ataca a mí Levanto Y se me reduce ¿Vale? Y eso se va recargando poco a poco También puedo usar la habilidad Toma Ya está Bastante fácil Oye, pero si lo has conseguido Enhorabuena No ha sido tan horrible Como pensabas ¿Cofrecito? Vale, dinerito Bueno, de ahora en adelante Vas por tu cuenta En el versín te aguardas Si vuelven a derrotarte Venga a verme al campamento de entrenamiento Ve con cuidado Anda Vale Vamos a intentar este Salazán salvaje Vale, activo el poder Aunque Contraataque Hostia Puedes bloquear en el momento correcto Eso no lo sabía Puedes elegir a quien focusear ¿Vale? Puedes elegir una u otra ¿Vale? Vamos a focusear a este Nah, pero me matan Son muy fuertes para mí ahora Entrenamiento La taberna La taberna Creo que te dan misiones ¿Eh? Qué aburrimiento Ay, aquí estás Ya era hora Tienes que ayudarme Esa bruja horrible Se llevó a mi A mi Wendy Mi adorable Wendy Bruja piruja Me encantaría que te la cargaras Ahora mismo Pero es que Es un rival demasiado fuerte Antes tendrás que encontrar Los cuatro tesoros del héroe Y luego le partirás la cara Esa tan fea que tiene Se va a enterar Pero tú Molas mucho Ya verás que bien lo pasamos A ver, el primer tesoro del héroe Es la piedra brillante Está en todo lo alto En la cima de la colonia gigante Mucha suerte, mi héroe Capítulo 1 La piedra brillante No puedo hablar ni nada, ¿no? Vale, hay que irse Pues habrá que entrenar un poquito ¿Puedo mejorar un poco el campamento? Vale, ya no puedo mejorarlo más Mejora la ganancia de estrés Podría mejorar el daño Bueno, podría haber desbloqueado esto Pero soy bastante tonto A ver Este minijuego se me da muy mal, ¿eh? Está muy rápido ya, ¿eh? Buah, ya está No he podido más, no he podido más Ah, que puedo seguir Nada, espérate Hostia, ha aumentado un montón, ¿eh? Cuatro niveles, loco Esto no sé qué es, ¿eh? Esto es como Estos pequeños desafíos No sé lo que son Eh... ¿Qué debería darle? 42 puntos Un poquito de defensa Y daño, ¿no? Venga Yo creo que ya puedo Enfrentarme a ellos A ver Capítulo 1 La piedra brillante A ver Hostia Está aquí Al final de la colina Vale, busca sorpresa 680 de vida, ¿eh? Puf 200 Le he quitado Va, me es muy feo Esto que flipas, tío Lo es muy feo Que flipas Ey, ¿qué me han dado? Salvaje Pies Nivel 3 He hecho los caparazones De insectos gigantes Del pantano Que nadie ha visto jamás A ver ¿Qué es eso? Me aumenta la armadura 2,7% más de armadura Joder, pues ni tan mal Se ponen aquí Qué chulo Qué chulo Vale Pues podría A ver si podemos Príncipe de los topos A ver si podemos ganar esto 224 Presta atención, por favor Esto es importante Si bloqueas en el último momento Realizarás un contraataque Intenta hacerlo en el momento oportuno A ver Toma Let's go Va La cula, cula, cula Toma, los dos Creo que no podré Con el boss ¿No? Topo Joder ¿Qué va? ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a llegar a este bicho? Me ha dejado 9 de vida ¿Sabes? Nada, me mata, tío Aún no puedo con él Entrenamiento Eh Podemos desbloquear distancia Agilidad ¿Qué es la agilidad? Rango madera ¿Qué es la agilidad? A ver Esquiva ataques A ver Vale Joder Ah, vale Hay que saltar Mierda Soy malísimo, loco Vale Mierda Siguiente medalla En 20, dice Buah, soy buenísimo En verdad, eh Ah, mierda Es que a veces me olvido De... Joder Este es abajo Este es arriba Me gustaría desbloquear Una medalla Bien, bien, bien ¿Me lo marco? Bien Una medalla Perfecto, ya está Lo que no sepa Que es la medalla Medallita ¿Para qué es la medalla, tío? A ver Agilidad, ¿qué hace? Me aumenta la salud Un montón Recarga de esquiva Y probabilidad de crítico Vale Más daño Hostia Te aumenta un montón La vida eso ¿Qué hay aquí? Hay como diálogo aquí A ver Eh, hola Confío en que te gustan Las armas de madera Sé que no son ideales Pero es un comienzo Gracias, amigo Eres muy amable Príncipe de los topos Como, ¿verdad? El juego ha vuelto un montón Ahora puedes esquivar ataques Con right mouse button Intenta esquivar en el último momento Para contraatacar No lo malgastes Deja que me pegue Voy a probar el esquive Con el boss Porque solo tengo uno Vale Pongo un opción ¿Y ese ataque? Ay, qué poquito lo he quitado Me ha reventado, loco Qué guapo Eh, me ha dado un casco Casco nivel 1 Equipo viable mínimo para salir Qué chulo, tío Es muy divertido, ¿eh? Qué difícil Dos calaveras Las lanzas flexibles Exploradores goblin A ver, inventario Esto me da Armadura, evidentemente A ver 1800 500 al bloquearle Ni de coña Nah, estoy muerto Qué base No le gano Ni borracho Hay que entrenar más Hay que entrenar más A ver Está muy divertido el juego ¿Puedo desbloquear? Ah, no puedo desbloquear nada Pero puedo mejorar el campamento Vale, mejorado Pues debería darle Voy a darle agilidad Vale Vale Esto se me da ya Que flipas Mierda Soy retrasado Esto de aquí abajo Lo de obtener 5 estrellas ¿Cómo lo hago? Siguiente medalla 8 ¿Cómo que 8? ¿Qué significa el 8? ¿Qué significa el 8? No sé qué es lo de 8 ¿Eh? Ahí Completado ¿Pero cómo? Vale Nivel 6 Un poquito de defensa también ¿No? Vale Agilidad Habilidades Ey, ¿qué es esto? Pasivo Aumenta las cargas máximas de tu habilidad de bloqueo Ah, pero tengo 0 puntos ¿Cómo le doy puntos? Socorro No 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 confundir por 17 segundos ¿Cómo que no confundir por 17 segundos? Es buenísimo, chaval Mierda Y este se me da fatal, ¿eh? ¡Ah, dirlo! Uy, perdón, perdón, perdón Toma Rango bronce No habilidad de empujón Aturdo un enemigo durante 3 turnos ¿Qué es esto? Siguiente 25 Siguiente 100 No 15 A ver Tengo 90 puntos, ¿hola? Ah, también sube esto de rango Esto está en bronce ya Vale Ahora estoy súper fuerte ya, ¿no? A ver Hmm, parece que ha subido de rango Nada mal, Gerier No tienes ningún talento Pero al menos lo intentas Jeje ¿Y esto? Tengo un punto Vale, te puedo darle esto Ah, tarda uno menos en recargarse Tarda uno menos en recargarse Aumentar el carácter más sin estabilidad de bloqueo Lo del bilidad de bloqueo me parece muy bueno, ¿eh? Se lo voy a dar Vale, a ver si podemos ganar ya el combate A ver, ¿las explorarás goblin? Seguro que sí Pero a probar con este Tengo 3.500 de vida ahora, ¿eh? Mierda Quiero hacer el contraataque Dios Que va, este no me lo hago ni de coña, ¿eh? Como aturdido Nah, este no me lo hago ni de coña Y encima Encima no les bloqueo bien Nah, estoy muerto Ese está muy Ese está muy difícil, ¿eh? A ver, ¿este? ¿Es explorarás goblin? Nah, estos me los es muy feo, tío Si es que les mato de un golpe Son basurillas Son basurillas, tío Mierda Ya está Son basurillas, loco Dinerito Ey, dos armaduras Pecho y hombros A ver Aventurero Vale, armadura Y armadura Vale, no pasa nada Extremo Lobo escarlata ¿Y era porque ha bajado a uno A una calavera? ¿Ha bajado a una calavera? Ah, ¿será que mientras más avanzo Ah, puede ser Puede ser que mientras más avanzo Año cero Solnero diez A ver, entrenamiento Me gustaría desbloquear uno de estos A ver, rango bronce Un momento ¿Qué hay que hacer? Siguiente medalla, quince ¿Quince qué? Wow Soy el putísimo amo, ¿no? Mierda Eh, nueva medalla de estrellas Buah, soy el putísimo jefe ¿Y esto de siguiente veinticinco ¿Qué es? A ver ¿Qué es lo de veinticinco, gente? Puedes hacer esto Como un loco Pero no haces nada ¿Lo de siguiente veinticinco ¿Qué es exactamente? Siguiente veinticinco ¿Pero veinticinco qué? Y este no lo entiendo, ¿eh? ¡Ah! Vale Dogear en el momento exacto En el momento exacto Se reinicia, tío Vale, espérate Uno Dos No Tampoco Es muy complicado Hacerlo en el momento exacto, ¿eh? Mierda Hay que hacerlo ocho veces seguidas Joder Joder A ver si lo consigo Mierda Lo conseguí Lo conseguí Lo conseguí, lo conseguí Buenísima Rango bronce, ¿eh? Desafío más Pero no conseguí este de la derecha ¿El de la derecha cómo se consigue? Obtengo ocho estrellas Mierda Este con cuarenta Este con quince Vale ¿El de la derecha cómo es? Bueno, ya lo averiguaremos Eh... Tengo que darle... Debo darle más defensa, ¿no? Un par de ataques Y ya está Estoy preparado, yo creo Para matar a los goblins A los goblins me los fundo Que flipas Ocho mil de vida, loco Y ese ataque Eso es un ataque crítico, ¿no? Toma Toma ¿Estoy hecho un pro? ¿Estoy hecho un pro? ¿Estoy hecho un pro? Vale, unos guantes Manos y pies Extremo Chafatopos A ver ¿Qué me han dado de nuevo? Esto, ¿no? Y dinero Uno con treinta y cuatro A ver, ¿esto? ¿El lobo escarlata? ¿El lobo escarlata? ¿Qué es esto? Busco un soldado Escarlata tuerto ¿Has visto alguno? Eh, caspos inútil Vale, esto me gale Dios ¡Wow! ¡Qué contraataque tan brutal he hecho! ¡Mierda! ¡Wow! A ver Puedo hacerlo Yo creo que puedo hacerlo, ¿eh? Que sí, que sí Que te calles, que te calles Si lo contraataco bien Le gano, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Buena! ¡Tío! Nada, no me sale, ¿eh? Vale, ahí está ¡No! ¡Qué poco, tío! Igual tengo que entrenar un poco más, ¿eh? Vale, un stun No ha salido crítico Vale, contraataque Bien Mierda, no ha salido Vale, contraataque Perfecto Vale, he ganado ya, ¿no? He ganado Me ha costado, ¿eh? Eh, no me ha dado nada Solo dinero Vale, mierda ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada Vale, mierda Hacia las colinas Chafatopo Hacia las colinas Vamos a hacer esto Antes de volver a entrenar Creo que podemos, ¿eh? Tienes indebida ¡Escucha! Durante los golpes críticos Haz clic cuando veas Interrogación Para realizar un golpe Super crítico ¿What? Infligirá muchísimo más daño Eso no sabía Dios Creo que lo he hecho bien ¿Otro ataque? Ese me lo como Me da igual ¡Qué bonito! Vale, he stuneado Pumba Pumba Es muy bueno el stun, ¿eh? Es que le meto Tres ataques consecutivos Con el stun Un escudo A ver, el escudo Me reduce daño de melee Bastante Pero puedo bloquear Muchísimo más daño Ah, tengo un punto de habilidad ¿Qué pide esto? Requiere rango oro Defensa Ah, rango oro En defensa Aturro enemigo De T3 Esto es muy bueno, tío Vale Ey, hemos bloqueado esto Museo ¿Qué es el museo? Buenas, bienvenido a mi museo Me llamo Tok Humilde guardián de la historia De nunca visto Forjada por aventureros Como tú Aunque todo lleva tranquilo Bastante, bastante tiempo Pero ya no sé qué Si encuentras lo que sea Que sea de tu gusto Te lo enseñaré Cuento contigo, encanto ¿Y estos tréboles? Abrir registro Ingresos del museo Armería, trofeo, galería A tu parte ¿Cómo? Principiante, aventurero ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cuánto equipamiento, no? Trofeos ¿Esto qué es? Ah, vale Las medallas, ¿no? Trofeos Estadísticas del juego Enemigos, ¿no? Ah, mosquito Topo Mira, el lobo escarlata El bobo ese ¿Qué es esto? No sé lo que es ¡Eh! ¿Y esto es? Notas de poop Set Contraataque super crítico Apuntar ¿Qué es? ¿Puedes elegir a qué enemigo? Ah, vale ¿Y esto? Aquí abajo no hay nada Ok Hay como dinero ahí No entiendo Vale, herrero Ah, mira Puedo craftear una arma nueva Pues lo voy a hacer Armas de nivel 2 Eh, armas a distancia ¿Y aquí? Mmm, veo que has derrotado a un lobo escarlata Vale Y ahora ¿Necesitas mi progresión algo? Aquí estás solo Como todos nosotros ¿Qué pasa con el lobo escarlata? Que tiene interesante Puma Vale, por si toca arma llevo Ah, llevo una espada de mierda No, yo no quiero una espada de mierda Yo quiero esto ¡1500! Probabilidad de muerte Esto debe estar muy tocho, ¿no? La probabilidad de muerte Tiene pin Wow, tiene pin Voy a llevarme la probabilidad de muerte esta Vale, entonces ¿Con qué puedo entrenar? El escudito Vale Eh, se me ha minimizado el juego Vale, perdón Eh, se me ha cambiado de escena Se me ha cambiado de escena Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Es que se me ha minimizado el juego, tío Se me ha abierto un escena ahí del stream, tío Vale Hostias Es de más sencillo, ¿eh? Qué divertidos son estos minijuegos, ¿verdad? Muy buena forma de entrenar En lugar de estar matando 100 enemigos ¿Sabes? Se me da muy bien este Ah, la manzana no la vi venir Bueno, da igual Logra es bloqueado, aprendiz de madera Pum, pum Vale, no está mal Vale, no subí a nivel A ver Chafatopos ¿Ya lo intentamos? ¿Qué era esto? No, no Chafatopos Ay, mierda Dios, me quitan muchísimo Que va Ni de coña Puedo Puedo Con estos, ¿eh? Hostia, muerte, chaval Vale, pues Con activo si puedo Nada, vienen demasiados, tío Demasiados enemigos Demasiados enemigos Ah, muy fuertes todavía, ¿eh? Pero subí de nivel Tenemos 66 puntos Pues... Defensa está a punto de subir Qué divertido es este juego, tío Me parece súper divertido, ¿eh? Toma, contraataque Hay que mejorar el... El ataque a distancia, ¿eh? Patapum Ey, ¿qué es esta? Los soul... ¿Qué? Los soulones o la vida Como quieras Bobo, ¿a qué? Toma, contraataque Hostia, veneno Toma ¿Tú quién eres? Bueno, vale Quédate tus preciosos soulones Total, estaba de broma Me las piro Bueno, no, que no se pire Abre el pecho Ey, tréboles Aventureros Me han dado tréboles Vale, más defensa ¿Qué hago con los tréboles esos? A ver Ah, los cambié por experiencia, ¿no? Más 80 de ataque Me he dado 80 de ataque, ¿no? Cómo mola el chío Me he chafatopas No puedo Otra emboscada Bueno, estáis pesados, ¿eh? Toma, contraataque Apabilado Inbloqueable ¿Cómo que inbloqueable? Vale, stuneado Patapum Patapum Toma, contraataque Toma Eso tiene probabilidad de muerte Joder No, no la he matado Está, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Espera, vamos a entrenar un poquito más Te voy a desbloquear a alguno de estos, tío Vale Mierda Complicado, ¿eh? Las ruedas esas Es complicadísimo Es que yo no puedo ver Los números Esos que están a la izquierda y tal No los puedo ver, ¿eh? Ah, fuck Voy a confundir Número 18 Es que Vale Te juro que no entiendo Siguiente 25 ¿25 qué? Gente, ¿me podías explicar cómo funcionaron las medallas? Es que Siguiente 15 ¿15 qué? ¿15 de esto? Joder, hay que conseguir 15 tela, ¿eh? Mierda Encima son 15 consecutivos Joder ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me estoy marcando que flipas Ay, me confundí, tío Me lo he marcado que flipas, ¿no? Vale Siguiente 25 ¿25? ¿Completado? ¿Completado? Obtenemos estrellas Siguiente 25 Es que lo de siguiente 25 No sé lo que es Completado Completado No sé lo de siguiente Lo de 25 ¿25 qué? Vale, no importa Eh... Daño no me hace falta Yo creo Vale Bronze Desafío más Vale, hay que conseguir 15 15 estrellicas ¿Coño? Vale La he roto Joder, pues anda Que no es complicado esto Joder, pues eso es complicado, ¿eh? Vale Estoy fuerte ya, ¿no? Chefatopos Lo voy a intentar otra vez 16.000 de vida tengo ya Pero quito muy poco Así que son muchos topos ¿Eh? Toma Me pegan muchísimo Vale Es que ahora vienen 3 Joder No No tengo bloqueo Bueno, pero tengo Tengo esquiva Mátale Ah, qué putada Bueno Te cargas uno Eso Descabo Me cargo uno al menos, ¿sabes? A ver Entrenamiento Entrenamiento no A ver Papamundi Otra Otra boscada Voy a intentar esta Había una cosa en la taberna Ahora voy Toma, contraataque Crack Pum ¿De verdad? No ¿Qué poquito me quitan? Nada Papam Patapam Patapam Vale Uno menos Ese me da igual Ah, qué malo he hecho Joder, gerir Joder Qué mal lo he hecho Otra vez Increíble ¿Cómo lo puedo hacer tan mal En tan poco tiempo? Vale Igualmente lo mato Sí, le mato Pero lo he hecho fatal Pero fatal Eh, unos tréboles Salvaje Casco y pecho A ver Escuadrón goblin Me han dado esto Más defensa Más defensa Había en el pueblo Aquí Taberna Pero mira quién ha venido El bravo héroe A su telos malhechores Va, como ahora estoy en paro Estoy disponible Más te vale estar dispuesto A gastarte unos cuantos solones Mi hispano es barata ¿Cómo? ¿Puedo contratarle? Vale, sí, no te preocupes Te diré con mi ataque de melee Si me contratas más a menudo Quizá me pienso usar Movimientos más avanzados Ah, puedes contratarle Qué guay Lo que no entiendo Es lo del siguiente 25 Eso sí que no lo entiendo Del todo Quiero ahorrar Para desbloquear esto Soy bastante pro en esto Ah, mierda Hasta que me confundo Bueno, habrá que entrenar Mucho más Eh, subí a nivel Let's go Voy a darle Probabilidad crítico Esto es muy bueno, eh Voy a darle a tope esto Aún no puedo matar Espérate Que no quiero contratarla Pesado 40 de defensa Y dinerito, ¿no? No me da todavía Para desbloquear lo otro A ver Escuadrón goblin Tío, está muy guapo El juego, eh Me gustó muchísimo Clases de estrategia Decide que enemigo Atacara haciendo click En su barra de salud También puedes pulsar Vale Qué malo soy, coño Se ha curado Stump, boom Oye, cuánto dura el veneno Cuánto dura el puñetero veneno, tío Toma Toma, contraataque Crack Pum 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 Va, estás muerto Let's go Vale, ¿qué me das? Tréboles, tréboles, tréboles Tréboles por un montón Hombros de nivel 3 Vale, a ver Lo tengo todo ya, ¿no? Sí Tío, no puedo con los chafatopos De verdad Es que son demasiados, realmente Son muchos chafatopos de estos Nah Me falta daño, eh 1.200 Es que es una fumada eso, eh Vale Es que ahora vienen 3, ¿no? Sí Nah, fumada esto, tío Nah, vámonos Es demasiado complicado eso todavía Difícil Intento desesperado de emboscada Las 3 dagas A ver Me han dado tréboles, ¿verdad? Mola un montón Lo de la seta esta Vale, por fin Bien Rango madera Dispara los objetivos Dale al centro Una medalla No sé qué de combo Ey Soy muy bueno en esto, tío Ey Pero es la moneda esa He fallado la moneda Es que ¿Cuántas veces hay que darle la moneda? ¿Cuántas veces hay que darle la moneda? Jeje No, he fallado el centro Bueno, no importa A ver Pues si casi lo subo de nivel ¿Y esto? ¿Cómo se desbloqueará esto? Vale Madera Daño a distancia 229 Quitó súper poco, eh Probabilidad de lanzar ¿Qué es la probabilidad de lanzar un arma rojadiza al comienzo de tu turno? Qué guapo Pero ¿Le doy distancia? Sí, venga Casi sube de nivel Espérate Un poquito más Vale Vale Esto Me gustaría entenderlo, eh O sea ¿Para qué vale esa moneda? No me halla emisión Vale, ahí la tenemos, ¿no? Supongo que había que darle cuatro veces a la moneda Vale Este es de lejos el desafío más fácil de todos De lejos este es el más fácil de todos De hecho tiene bastante tiempo para pensar Me da que llego a 100 ¿Qué es eso? Un trébol, ¿no? ¡Ojito, eh! ¡Ah! Se me fue uno Ya está Me la dejó de marcar ¡Qué flipas! Desafío más Bueno, me lo he marcado ¡Qué flipas, tú! Vale, pues Voy a darle daño Y bro Vale Pues yo creo que ya puedo Voy a darle esto, yo creo Armas y tan Sí Vale, bueno Inventario Armas a distancia Tenemos el arco de práctica Y tenemos el arco corto Seis mil y pico Cuchillo Manzana fresca Cuchillo oxidado Ah, vale Que es mejor, tirar una manzana o tirar un cuchillo Eh, tenemos un trébol, eh Vale, dinerito Está bien Vale, yo creo que ya puedo con los putos topos, ¿no? Y aquí Y lo dejamos por aquí, ya Haz como te enseña Respira y dispara tu arco con space Puedes disparar incluso en el turno del enemigo ¿Cómo? ¡Guau! ¡Cojones! Soy Jesucristo Joder Soy dios ahora, ¿no? Lo que igual no creo que me los pueda hacer Mil y pico Muerto Muerto ¡Dios! ¡25.000 de vida! ¿Hola? Tres mil y pico me ha quitado Nah, me mata, tío Bueno, pero hemos llegado al boss Hemos llegado al boss Me siento contento, ¿eh? El chafatopo ese, no veas ¡Guau! Bastante guapísimo, gente Está guapísimo el juego, ¿eh? Perdona si he hablado todo el capítulo Un poquito bajito Pero son las 2 de la mañana, ¿vale? Ya me voy a ir a la cama Espero que os haya gustado Traeré más Porque me ha encantado el juego Nos vemos en el siguiente Chao ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 Gracias.